Vamos, vamos todos con la selección Vamos, vamos todos con la selección Esta es mi patria, Honduras es mi nación Vamos, vamos todos con la selección Esta es mi patria, Honduras es mi nación Se formó el rumbo con la selección Esta es mi patria, Honduras es mi nación Vamos, vamos todos con la selección Esta es fiesta de fútbol, arriba es mi nación Vamos, vamos todos con la selección Esta es mi patria, Honduras es mi nación Vamos, vamos, Honduras, Honduras, Honduras Con su cara que caña, con su cara que caña Honduras, 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 Honduras ¡Gracias!